Oferta de casa en venta a estrenar Sobre 283 metros cuadrados de terreno En planta baja En Valle Hermoso Detrás de yacimientos Documentos al día Entre sus ambientes Tres dormitorios Cocina con cajonería baja Y mesón Baño compartido con mueble empotrado El mesón es de granito Living comedor Garaje para dos vehículos Jardín exterior e interior La entrega es inmediata Se acepta financiamiento bancario El precio 59 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario